20 minutos, tiro libre para un Peñarol que presiona sobre el arco del equipo Guaraní. Atención, vendrá el remate otra vez. Trindade y Terance. Esta vez va a ir para pegarle Jesús Trindade. Tiro libre. Hay que aprovechar bien esta jugada, hay que aprovechar bien. Bueno, hay que hacerle caso, hay que hacerle caso a Miguel, que sabe y sabe. Le va a pegar a la pelota Trindade, hay que tirar el centrito allí, hay que peinarle de repente en el primer palo. A ver si alguno entra. Va a ir Trindade a ver que sale acá. 21 minutos, se demora, se arma la maniobra. Atenti, va Trindade, viene, tiró. La cabecearon, está Cajelmacher, gol. Gol. Gol de Peñarol, Garigol. 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 Garigol Cajelmacher pone el partido. Ahora 1 a 0. Creo que la peinó Formiliano. Sí, señor. Y Cajelmacher. A los 21 minutos la manda al fondo del arco. Peñarol 1. River de Paraguay 0. Vamos, Carbonero, vamos. La peinaron y apareció el Garigol para mandar la pelota al fondo. Vamos, Peñarol. Bueno, lo que hablábamos. Jugada de pelota quieta, bien elaborada por Peñarol. Uno al primer palo, otro al segundo palo. Los dos zagueros siempre hacen daño en estas jugadas. Peñarol gana con justicia. ¿Se dobla o le llegó a tocar Gargano? No sé. Bueno, va a reponer peor. Quedan con 10. Eso a ver si lo podemos aprovechar. A 12 del final lateral que va a tomar Peñarol por Joaquín Piquerez. Ganando Peñarol por un a 0. Va la pelota en corta para Torres. Torres para Piquerez. Levantó al área. Allí está que era el Chapa, ¿no? La busca el Chapa. La perdió Chapacá. Se le van a sacar. Vamos, Chapacá. Se corre a recuperar la pelotita. Vamos. La va a buscar Peñarol otra vez. Tocan por la izquierda. Buena jugada. Se la lleva Peñarol atrás. Debió para Gargano. Pasa en profundidad al medio. Chapacá se enganchó. Encaró. Maniobró. Se enganchó. Otra vez la pelota. Ataco. Va para Canovio. Penal, penal. Penal. Cobró el árbitro. ¿Y cómo? ¿Una mano fue? ¿Pegó en una mano? No sé. A mí me dio la sensación de que hay falta cuando se lo lleva puesto. Penal. Penal. Cobró el árbitro. Le va a pegar Facundo Torres. A ver la jugada. Yo la verdad que no encontré. A ver dónde. Ahí va Chapacá. Se engancha por un lado. Por el otro. Ah, claro. A Chapacá. Claro. Lo que pasa es que siguió la tele con la jugada. Y esa Chapacá. ¿A quién lo baja? La maniobra la genera Chapacá. Y lo bajan clarito a Chapacá. Ahí. Clarísima. Claro. El taco de Torres. Pero ya era penal. Penal que va a tomar Peñarol. Vamos, Facu. Vamos, Peñarol. Todos los repuestos Chevrolet. Están en la gran esquina de Mirvic. Representante oficial de General Motors. Mirvic. Cerro Largo y G. Bueno, la posibilidad para Peñarol de liquidarlo acá con este penal de Torres. Vamos, Facundo. Le va a pegar Facundo Torres a la pelota. Peñarol con el penal. Está para pegarle Torres. Vamos, Peñarol. Faltan 10 minutos y algo más para que termine. Vamos, Peñarol ahora. Penal a Chapacá. Bien cobrado por el ecuatoriano. Penal que va a tomar Peñarol. Le va a pegar Peñarol. Le va a pegar Torres. Vamos, Facundo. Vamos, que lo hace. Va, Facundo. Tapó el arquero. Gol. Gol. Gol de Peñarol. Facundo Torres. Facundo Torres. No entiendo cómo entró esa pelota porque le pegó como que de lleno al arquero que daba rebotes como decía Miguel. Y bueno, el efecto la metió para el fondo del arco de penal. Peñarol 2. Vamos, Facu Torres, River 0. Ahora sí, Peñarol, vamos, que están los tres puntos. Bueno, gol del pibe, la verdad que hoy no ha tenido un gran partido, pero esto capaz que cambia un poquito en estos últimos minutos. Gran gol porque Peñarol se asegura este triunfo. Esperemos que lo siga asegurando un poco más, pero Peñarol está jugando en un modo hoy más tranquilo y debería ahora acelerar. Va para Contreras, toca atrás, le pega la pelota. El jugador Acosta rechaza con golpe de cabeza a Peñarol. Peñarol, devuelven otra vez para Jiménez, la saca Jiménez, va a presionar Peñarol. Allí viene por afuera Facu Torres, va Torres, mete el pase en profundidad para Chapacá. Se va Chapacá, se enganchó Chapacá, se sigue, entra al área, se escapó, Canovio, tiró gol. Golazo, gol de Peñarol Canovio. Canovio, una jugada en donde Chapacá se, con esa elegancia y, ¿qué querés que te diga? Esa onda de cara sucia que tiene, entró a drilear en el área, vacando el cuerpo, después se la dejó a Canovio y de zurda. Remató Canovio para poner el tercero y ahora sí, liquidar lo que ya estaba liquidado. Golazo de Peñarol, el mejor gol de la noche para una victoria de Peñarol que fue bastante más trabajosa de lo que señala el resultado. Golazo de Canovio, gran jugada del Chapa, gana el Mancha por 3 a 0, así Peñarol. Sí, gran jugada de Peñarol, veníamos diciéndolo, esa última jugada que tuvo también, que casi llega al gol, pero Canovio notable, notable de Finhoff, firme al primer palo del golero, sin asunto, gran jugada del Chapacá. Peñarol, fútbol a lo Peñarol, en Radio 1010 AM. Peñarol. Peñarol, fútbol a lo Peñarol,